Música Principalmente valorar la capacidad que hemos tenido las dos instituciones públicas, la educativa y la agraria, de llegar a un acuerdo con el objetivo firme de mejorar los servicios públicos, en este caso los comedores escolares. Para nosotros es muy importante el mantener y el continuar en la línea de trabajo de mejorar la calidad de esos menús que se consumen, tanto por el programa que ya impulsamos desde el año pasado de transformación de comedores de línea transportada, de cocina transportada, cocina in situ, como el mantener y el reforzar el hecho de que esos menús se elaboren con productos ecológicos de primerísima calidad de aquí, de nuestra tierra de Andalucía. Música